Hola que tal, están por aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las habilidades que se han filtrado del mundo de 5DS Las voy a traer por personajes ya que la mayoría de ustedes votó porque preferían que mejor se dividieran por personajes en cada video Así ya no se harían tantas bolas contra los personajes y además que así podría yo hablar de todas las cartas que están mencionando en estas habilidades Y bueno también quiero decir que pues el día de hoy voy a sacar el de Yusei Fudo, el personaje principal del mundo de 5DS Y mañana van a tener el de Jack Atlas, pero si este video llega a los 200 likes, mañana mismo también estarán viendo el de Corral Si no, de todas maneras pues voy a subir los videos uno al día, así que por eso no se preocupen Pero si quieren verlo más rápido, si quieren ver varios videos en el día, pues simplemente golpeen ese botón de likes Y también compartan el video para que más personas puedan darle like al video y así tengamos más videos Pero bueno, vamos a empezar de una vez para no perder tanto tiempo Primero, la primera habilidad es Assault Mode Change, cambio a modo de asalto Dice, barajea una carta modo de asalto de tu mano al deck Añade un Assault Mode Activate desde el deck a tu mano Esta habilidad nada se puede usar una vez por turno Está un poco raro por el hecho de que no tiene restricción O sea, no tienen que bajar puntos de vida para poderlo activar Entonces básicamente nunca tendrás una carta muerta de los Assault Modes Siempre puedes barajar el Assault Mode y luego sacar un Assault Mode Activate El único problema es que nada vas a poder usar esta habilidad hasta que termines tus Assault Mode Activate O sea, hace hasta 3 veces a lo mucho Y eso si es que nos dan 3 Assault Mode Activate Pero bueno, ¿Qué es lo que hace Assault Mode Activate? Aquí está la carta Es una carta de trampa la cual dice Sacrifica un monstruo sincron Convoca de modo especial un monstruo Assault Mode Cuyo nombre incluye el monstruo que sacrificaste desde el deck en posición de ataque Obviamente si estamos hablando de Yusei El monstruo que vamos a convocar es el Assault Mode Stardust Dragon Este es Stardust Dragon Assault Mode Se fijan, tienen también el Slash Porque de hecho la habilidad, tanto la habilidad como la carta dice Slash Assault Mode Entonces es por eso Pero bueno, ¿Qué es lo que hace este monstruo? ¿Por qué es que preferiríamos este monstruo en lugar del Stardust normal? Bueno, primeramente para poderlo salvar Si te atacan a tu Stardust o hacen algo a tu Stardust Puedes quitarlo y poner este otro Pero bueno, ahora sí vamos a leer esta carta Tiene 3000 de ataque, o sea, tiene un poco más que el Stardust Ahorita vamos a ver el Stardust un poco más adelante Ya que las habilidades lo mencionan Dice, no puede ser convocado de modo normal o colocado Debe ser convocado especialmente con su propio efecto O con el efecto de Assault Mode Activate O sea, la carta de trampa que ya hemos visto Y no puede ser convocado de otra manera Durante el turno de cualquier jugador Cuando el efecto de una carta es activada Cuando una carta o el efecto de una carta es activada Puedes sacrificar esta carta Niega el efecto Y si lo haces, destruyelo Durante la End Phase Si este efecto fue activado este turno Y no fue negado, obviamente Puedes convocar de modo especial Esta carta desde tu cementerio Si esta carta boca arriba en el campo es destruido Puedes seleccionar un Stardust en tu cementerio Convócalo de modo especial La verdad es que hace lo mismo que Stardust De negar una carta y luego convocarse especialmente Pero tiene 500 puntos de ataque extra Y además cuando es destruido Pues puedes convocar otra vez al Stardust Está un poco decente Y como dije, por Assault Mode Activate Puedes salvar al Stardust y cambiarlo por esta cosa Así que siento que es un poco buena Y la verdad es que da más factibilidad A usar esta carta Porque si no, creo que sería No sería usada simplemente Y bueno, la verdad es que estaba pensando en Oye, ¿nos van a dar Stardust Dragon Desde un principio o no? Pues básicamente, si nos dan esta habilidad Yo creo que desde un principio Tendríamos que tener al Stardust Si no, no podríamos usar esta habilidad Básicamente Pero ojo Igual siento que esta cosa No creo que nos la den desde un principio No creo que tengamos De alguna u otra forma Este monstruo desde un principio Así que yo creo que tal vez Esta habilidad sería más bien usada Para algún evento Para que lo use Yusei contra nosotros Entonces No sabemos todavía Si Stardust realmente será Puesto desde un inicio o no Y lo digo también por las habilidades Que tenemos un poco más abajo Pero bueno, ahorita lo veremos Luego tenemos Beacon of Grace Baraja un monstruo Tuner Desde tu mano A tu deck Convoca de modo especial Un Majestic Dragon Desde tu deck Esta habilidad nada más Se puede usar Una vez por turno Lo mismo Siento que está un poco Poderosa la habilidad Ya que puedes barajar cualquier Tuner Y luego sacar El Majestic Dragon Y no nada más eso Sino que no sé si ya Se considera como una convocación Debido a que es una habilidad Puede ser que no se considera una convocación Entonces puedes convocar algo Tú en ese mismo turno Así que La veo un poco poderosa también Como para hacer algo Que nosotros usemos Pero bueno Majestic Dragon ¿Qué es lo que hace? Majestic Dragon Es un monstruo Tuner Precisamente para hacer una sincronía Entonces dice No puede ser usado Como un material de sincronía Excepto para un monstruo Majestic Y bueno Obviamente como es una habilidad De Usain Pues va a ser para convocar Al Majestic Star Dragon 3,800 de ataque Uff Y bueno Para la convocación Necesitas al Majestic Dragon Que ya lo vimos Al Star 2 Dragon Y otro monstruo que no sea Tuner Su efecto dice Durante el turno De cualquier jugador Cuando es activado Una carta o efecto Puedes sacrificar esta carta Niega la activación Y si lo haces Destruye Todas las cartas Que controle tu oponente Wow Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo boca arriba Que controle tu oponente Niega su efecto Hasta el final del turno Y puedes activar Uno de sus efectos Como si fuera El efecto De esta carta Una vez por turno Ah Está interesante eso Durante la End Phase Selecciona Un Star 2 Dragon En tu cementerio Regresa esta carta Desde el campo Al Extra Deck Y convoca ese objetivo De modo especial O sea Si regresas esta carta Al Extra Deck Y convocas al Star 2 otra vez Eso quiere decir Que este monstruo Nada más puede estar Pues Un turno Y ya Básicamente Pero bueno La verdad es que es muy poderoso O sea Si tu oponente activa algo Pues se lo niegas Y pao Destruyes absolutamente Todo lo que tenga En el campo Y bueno Se me olvidó mencionar Nada más Que algunas de estas habilidades Están repetidas O sea Assault Mode También la va a tener Por ejemplo Jack Atlas Igual que Beacon of Grace Porque ambos Tanto Yusei Como Jack Tienen los Majestic Y los Assault Mode Así que ambos Van a tener esta habilidad Obviamente Y bueno Ahora si sigamos Con la siguiente habilidad Mark of the Dragon Head Al principio del duelo Stardust Dragon Al igual que Jinso Jinso nada más Nos dieron un Jinso Pero si usamos La habilidad de Sparroba Nos puede dar Uno o dos Jinso extras En nuestro deck Así que puede ser Que esta habilidad Sea así O puede ser Que también No nos den Al Stardust Dragon Como dije La primera habilidad La de Assault Mode Pues básicamente Nos está diciendo De que oye Pues si tienes que tener Al Stardust Y no como vas a usar Esta habilidad Pero como dije Todas estas habilidades Puede que sean Para que nosotros Nos enfrentemos A ellos Así que No sabíamos Que onda Pero bueno Vamos a ver Las dos cartas Que están aquí Primero Junk Synchron Esta si la encontré En español Así que la puse ahí Pero está Muy buena calidad Por eso es que Casi nunca pongo Las cartas en español Sincronizador De Basura Nivel 3 1.300 de ataque Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puede seleccionar Un monstruo Nivel 2 O menor En tu cementerio Invoca ese objetivo De modo especial En posición de defensa Pero sus efectos Son negados Ahora Generalmente Esta carta Se usa para convocar Al guerrero de chatarra Bueno El guerrero de basura Más bien Al junk warrior Pero por alguna razón Pusieron Al Stardust En esta habilidad De hecho También puede hacer Que esta habilidad Este mal Que no sea un Stardust Sino sea un junk warrior Y por qué lo digo Porque bueno Si convocas a este Convocas un monstruo De nivel 2 Entonces tienes 5 estrellas Y no puedes hacer La convocación De Stardust dragon Ya que tiene 8 estrellas Necesitarías Otro monstruo De 3 estrellas Para poder convocar A este monstruo Usando ya Al junk synchrone Al monstruo Nivel 2 Y pues Un monstruo extra De nivel 3 Por eso es que se me hace Un poco raro esto Pero bueno Vamos a ver Lo que hace Stardust dragon Necesita un tuner Cualquier tuner Y aparte Otro monstruo Que no sea tuner Uno o más monstruos Dice Durante el turno Cualquier jugador Cuando es activado El efecto O una carta Que va a destruir Cartas en el campo Puede sacrificar Esta carta Niega la activación Y si lo haces Destrúyela Durante la end phase Si el efecto De esta carta Fue activado Este turno Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu cementerio La verdad es que Es un muy buen efecto El único problema Es que si es activado Una carta Que va a destruir Una carta en el campo Pero bueno Vamos a seguir Con las demás habilidades Luego tenemos Warrior Booster Hasta el final Del turno Todos los monstruos Synchros Guerreros Que controles Ganan 100 de ataque Por cada uno De sus niveles Esta habilidad Nada más se puede usar Una vez por turno Y bueno ¿Cuáles son los monstruos Warrior Synchro? Pues la siguiente habilidad Nos vamos a ver Uno de ellos Dice Quick and Warrior Al principio del duelo Añade dos Quick Draw Synchro A tu deck Y añade Dos monstruos Guerreros Synchros Al azar Que necesiten A un monstruo Synchro Tuner A tu extra deck Entonces Primero vamos a ver El Quick Draw Es un monstruo Tuner Precisamente De 5 estrellas Dice Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Enviando Un monstruo Desde tu mano Al cementerio Para una convocación Synchro Puedes sustituir Esta carta Como cualquier Synchro Tuner Que necesites No puede ser usado Como material de fusión Excepto Para la convocación Por sincronía De un monstruo Que liste A un monstruo Synchro Tuner Bueno Esto es más que obvio Porque es un Synchro Y no nada más eso Creo que es un monstruo Muy bueno Porque puede ser convocado Especialmente Entonces puedes convocarlo Especialmente Tiene 5 estrellas Y luego puedes convocar Algo de modo normal Para completar Tus Synchro Y bueno También dice que La habilidad Agrega Dos monstruos Guerreros De sincronía Obviamente El que se nos viene Primera a la mente Es Junk Warrior Monstruo de nivel 5 2300 de ataque Necesita un Junk Synchro Que precisamente Quickdraw Puede sustituir A este Ya que puede sustituir Cualquier Synchro Que esté listado En un monstruo De sincronía Entonces puede sustituir Al Junk Synchro Y también necesita Uno o más monstruos Que no sean De sincronía Digo Tuner Perdón Si esta carta Es convocada Por sincronía Gana Ataque Igual Al total Del ataque De todos los monstruos De nivel 2 O menor Que controles En este momento Pero bueno También existen Otros monstruos Guerreros De sincronía Así que Aún no sabemos Cuáles son los monstruos Que nos van a agregar Suponemos que Este va a ser Uno de ellos Y aparte Suponemos que Van a ser Otros más De más alto nivel Y bueno También como dije Este monstruo Young Warrior Viene bien con La anterior habilidad De Warrior Booster Ya que Pues es un monstruo Sincrono Guerrero Y ganaría Como es nivel 6 Ganaría 600 ataques Serían 2.900 Que tendría en total Así que con la anterior habilidad Pues estaría también Bien Pero bueno Vamos a seguir con Las demás habilidades Seguimos con Tuning Puede ser usado Cada vez que Tus Life Points Decrecen en 1800 En lugar de hacer Tu robo Normal Roba un monstruo Sincrono A tu elección Y manda La carta Del top de tu deck A tu cementerio Esta habilidad Nada más puede ser Usada una vez Por duelo Esto es Muy bueno Para sacar Cualquier monstruo Sincrono Pues ya vimos dos De hecho Que es el Young Synchrono Y el Quick Draw Synchrono Entonces Ahí hay dos Sincrones Que podrían salir Debido a Esta habilidad Ahora Lo que no sabemos Es si Quick Drawo Nada más va a ser Por habilidad O si va a ser También Farmeable O algo así El que si Es que es seguro Es el Young Synchrono Es que es seguro Que nos lo den Pero este Como es muy poderoso Puede ser que nada más Sea por La habilidad de Quick and Warrior Pero bueno De todas maneras En el futuro Van a seguir más Sincrono Así que Pues esta habilidad Vendría bien para ellos Luego tenemos Las últimas dos habilidades Tune Morph Stardust Spark Dice Trata a Stardust Spark Dragon Que controles En este momento Como si fuera Un monstruo Tuner Esta habilidad Nada más puede ser Usada una vez Por duelo Esto es simplemente Para que puedas Hacer una sincronía Usando al Stardust Spark Dragon Voy a poner Stardust Spark Dragon De una vez Perdón por la calidad Pero así lo encontré Ni modo Stardust Spark Dragon Es un monstruo De nivel 8 2500 de ataque Básicamente un Stardust Dragon Y lo único que necesita Es un monstruo Tuner Y un monstruo Que no sea Tuner Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Selecciona Una carta boca arriba Que controles Una vez durante este turno Esa carta No puede ser destruido Por batalla O por efectos De cartas La verdad es que no la veo Tan wow Pero pues Debido a esta habilidad Pues ya lo puedes usar Como un monstruo Tuner Eso quiere decir Que puedes hacer una sincronía Usando a este monstruo Y debido a su efecto Se puede salvar Durante un turno Luego el siguiente turno Puedes usar La habilidad Convocar otro monstruo Y hacer sincronía Usando este monstruo Junto con tu nuevo monstruo Así que lo veo un poco viable La habilidad Pero pues no sabemos Cuando nos darían Este monstruo Supondría que nos lo darían En un futuro Tal vez en algún evento Pero bueno Sigamos con La última habilidad Entrusted Bond Al principio del duelo Añade Dos Star 2 Dragon A tu extra deck Cuando tus Life Points Están a mil puntos O más abajo Coloca Un Wicked River Una vez Otra habilidad Que dice Añade Star 2 Dragon A tu extra deck Se me hace Un poco raro Que sigan diciendo Añade Star 2 Dragon Pero bueno También tengan en cuenta Que nada más dice Añade dos Entonces puede Que si nos den Nada más Una sola copia En el deck Iniciar De Usain Y que ya De esta manera Tengamos las otras Dos copias En caso de que Quedamos más copias Pero bueno Que es lo que hace Wicked River Wicked River Es una carta Continua Dice Activa esta carta Pagando 800 puntos De vida Luego Selecciona Un monstruo Sincro En tu cementerio Convócalo De modo especial En posición de ataque Sus efectos Son negados Y también No puede declarar Un ataque Este turno Cuando esta carta Deja el campo Destruye ese monstruo Cuando el monstruo Destruido Destruye esta carta Igual la veo Factible Como para que salga Desde un principio En el juego Entonces ¿Cuáles creo que Vayan a ser Las primeras habilidades Que salgan Para Yusei Fudo? Pues Esta habilidad De Entrusted Bond También La habilidad De Warrior Booster Que es más Para los Los guerreros De sincronía Y La de La marca Del dragón Cabeza Esa te añade Dos Young Synchron Y aparte También te añade Un Stardust Dragon Si se fijan Dos de las que mencioné Añaden Stardust Dragon Al Extra Deck Pero bueno Ustedes me dirán Que es lo que opinan Si Cuáles creen Que sean las habilidades Que tengamos al principio Casi siempre son Tres habilidades Por eso es que Mencioné tres ahorita Y cuáles creen Que sean habilidades Para que usen Las computadoras En contra de nosotros Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Recuerden que El siguiente video Que saldrá mañana Va a ser de Jack Atlas Las habilidades de Jack Atlas Y recuerden que Si llegamos a 200 likes Pues mañana mismo También tendremos Las habilidades De Crow Así que bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como compartir Este video Porque si a usted Le gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye